A la costa norte de Colombia Mata de Caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño Porque su nota todos sentimos esa alegría de nuestro folclor La melodía de este bello porro está adornada con estos versos Así se canta en la costa alegre con toda el alma y el corazón ¡Díselo! En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Mata de Caña que queda allá a la orilla del río ¡Caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Oscar Mineda! Mata de Caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño Porque su nota todos sentimos esa alegría de nuestro folclor La melodía de este bello porro está adornada con estos versos Así se canta en la costa alegre con toda el alma y el corazón En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Mata de Caña que queda allá a la orilla del río Mata de Caña que queda allá a la orilla del río Mata de Caña que queda allá a la orilla del río Mata de Caña que queda allá a la orilla del río Mata de Caña que queda allá a la orilla del río ¡Caña, caña! 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 Gracias.